¡Ciudadanos de Arkham! En estos momentos un nuevo preso entra en mis instalaciones. Los más nostálgicos le reconoceréis como Quincy Sharp, alcalde de Gotham y fallido alcaide del antiguo psiquiátrico de Arkham. Por favor, dadle la bienvenida que se merece. Eso no suena muy bien, ¿verdad? No, no suena bien. No lo entiendo. ¿Por qué se iba a ordenar que metan al alcalde ahí? Mejor dicho, ¿cómo... Diablos ha conseguido, Strange, que afecten al alcance. No lo sé, Bárbara. Pero pienso averiguarlo. ¡No soy murciélago! ¡Obrido, me detengo! ¡El murciélago está aquí! ¡No soy murciélago! ¡No! ¡No soy murciélago! ¡Vamos! ¡No soy murciélago! ¡No! No necesito tu ayuda, Batman. ¡No, por favor, no! Quiero saberlo todo sobre Strange. ¿Y qué pintas tú en todo esto? Se lo contaré todo. Strange vino a verme al psiquiátrico. Me dijo que tenía amigos, amigos poderosos. La clase de gente que mueve los hilos. Yo solo tenía que hacer la vista gorda con sus experimentos y dedicarme a mi campaña. Me dijo que sus amigos se asegurarían de que ganara. ¿Quiénes son? No tengo ni idea. Nunca llegué a conocerlos. Financiaban todo. El dinero no era problema. Yo solo tenía que montar a Arkham City y poner al mando a Strange. Todo parecía perfecto. La escoria de Gotham se merecía un castigo. Sería mi legado. Strange ha ido arrestando a todos los que tienen pruebas contra él y los manda a Arkham City. Disfruta de tu legado. Bruce, detecto fuertes picos en el analizador biométrico de tu traje. Tu salud no... no tiene buena pinta. Acabo de tener una charla con nuestro viejo amigo Quincy Sharp. Me confirma que Strange trabaja con alguien más y pienso averiguar quién es. ¿De qué estás hablando? Tienes que llevarle la sangre a Freeze ahora. Lo haré. Solo tengo que... De eso nada. Tienes que volver al cuartel del CPGC. Por favor, Bruce. ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Eres tú? ¿O aquel del que habla la profecía? No sabemos a Batman. ¿Se lo habrá cargado alguien con suerte? ¿Qué? Porque Joker reciba su cura. Pienso señalarte a ti. Pero no es culpa mía. No puedes decirle eso. Tú estás de coña. ¿Tengo cara de estar de broma? No pienso pagar el pato porque tú seas incapaz de descongelar un cubo de hierro. ¡Batman! ¡Cuidado! ¡Es Batman! ¡Batman! Sabía que te daba miedo enfrentarte a mí, Batman. ¡Ven aquí, Batman! ¡No es tu...! ¡No sé dónde te has metido, Batman, pero esto no ha terminado! ¡Hard of City es donde vas a morir! ¡Hard of City es donde vas a morir! ¿Por qué me hacéis esto siempre? Es como si os pasaseis todos los días pensando en formas de dejarme amargamente decepcionado. ¡Hard of City es cuando llegues al PPP, más a un par de ellos por mi quieres, querida! No hay problema, cielo. Si alguno de vosotros sigue consciente, ¡que vuelva a la base! Esto es inútil. Impresionante, Batman. ¡Dudaba que fueras a regresar! Soy un hombre de palabra, Victor. Ya deberías saberlo. La fórmula está terminada. El proceso de unión parece haber tenido que ser. ¿Cómo te encuentras? No pareces estar bien. ¡Dámela! Me temo que no puedo hacer eso, Batman. Me has dado tu último. No es momento para negociar. Yo creo que sí. El payaso tiene a mi muro. Tráemela aquí conmigo. No te conviene hacer esto, Freeze. Oh, yo creo que sí. Vas a traerme a Nony. O tú morirás. Ahora estás en mi mundo. Oráculo, Freeze me está atacando. Dame los datos de telemetría de su traje. ¡Ya! No hay problema. Bruce, recuerda lo que pasó la última vez. No intentes vencerle en un combate cuerpo a cuerpo. Es demasiado fuerte. Bien, ya están los datos. Te los estoy enviando. No es casual. Te encontraré. No es casual. No puedo permitir que Freeze me vea. Es demasiado peligroso. ¡Vuélsame! ¡Vuélsame! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera! ¡Qué! ¡Waaa! Por favor, encuentran una. Es lo único que me queda. Se acabó. Es todo lo que he podido elaborar. Se lo ha llevado Harley Quinn. ¿Qué estás esperando? Ve a recuperarlo. El payaso debe pagar por lo que nos ha hecho. No es tan sencillo. El Joker tiene la fundición cerrada. No será fácil entrar. Tal vez yo pueda ayudar. Estoy trabajando en un nuevo sistema de proyectos. Tal vez esto te dé la ventaja que necesitas. Te lo prometo, Víctor. Encontraré a Nora. La llamada misteriosa era cierta. Parece que el mismísimo Batman está saliendo del edificio. ¡No me digas! ¡Hola, Gotham! ¡Soy yo! Me temo que la señorita Bale abandonará pronto las ondas. Pedimos disculpas por esta interrupción. ¡Nos han dado! ¡Nos caemos! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Si alguien puede oírme! ¡Estamos! ¡No sé si podéis oírme! ¡El helicóptero de las noticias ha sido derribado! Nos hemos estrellado en algún punto de la zona oeste de Arkham. Creo que veo los juzgados. ¡Necesitamos ayuda! Estoy atrapada en tierra en lo que parece una guerra de territorios entre... Lo será eso. ¡Dios! ¡Hay francotiradores por toda mi posición! ¡Veo algo que parece de presos acercándose hacia nosotros! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Si alguien puede oírnos, que envíe ayuda! ¡Vicky Bale! ¡Repito! ¡Aquí, Vicky Bale! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Esta zorra es mía! ¡No te precipites! ¡El Joker se cabreará si metemos la pata! ¿Pero qué dices? Es imposible que falle un giro para volarle la cara a esa periodista tan insufrible. Parece que los francotiradores que cubrí en mi posición desde el sureste se han ido. La azotea del edificio Gibson está en silencio. O se han ido todos, o alguien los ha eliminado. ¡No la veo! Mirad mejor. El Joker quiere que ese reportero muera. Sí, vale, ya lo intento, pero no le tengo a tiro. Tú sigue apuntando la pistola a donde está. ¡Ha cerrado el fuego de las Torres Dini! Ya no veo a los francotiradores en la azotea del edificio de apartamentos. Desde el suelo, aquí en Arkham City, puedo confirmar que todo... Aquí estarás a salvo por ahora. Quédate aquí y que no te vean. ¿Crees que podrías darme una exclusiva? ¿Podrías contarle a Gotham qué diablos te pasa en la cara? No. Quédate aquí y no hables. Esa no es forma de hablarle a una pobre periodista, Batman. ¿Qué quieres? ¿Con quién hablas? ¿Ves lo que has hecho? La pobre está toda confundida. Supongo que no es de extrañar. Es decir, ha sufrido un terrible accidente. ¿Qué tú has causado? ¿Cómo te atreves? Nunca me había sentido tan... Ah, ¿qué más da? Sí, vale, he sido yo. Necesitaba un poco de tiempo para garantizar que Harley me trajera mi deliciosa cura. Y si te portas bien, puede que hasta te deje un poco. Es poco probable, lo sé, pero soy tu última esperanza, ¿no crees? Bueno, Gotham, parece que estoy a salvo, por ahora. Acabo de ser rescatada por Batman. Me ha salvado de lo que parecía una muerte segura a manos de los francotiradores. Todo a las órdenes del Joker. ¿Cómo ha conseguido el agente del Joker hacerse con rifles de largo alcance en una cárcel de máxima seguridad? Esa Gotham es la pregunta que pienso plantearle al profesor Strange si es que consigo salir de aquí. Debo decir que estoy impactada por las condiciones en las que se encuentra este supuesto complejo penitenciario. ¿Camsete? ¡A la mierda! No, nadie va a poder acercarse sin que le veamos. Se podría usar un rifle de francotirador para matar hormigas desde aquí arriba. Hemos tenido suerte. Dicen que Batman se ha cargado a los tíos que mató al Joker a por el último cargamento. ¿Qué me vas a contar? El Joker parecía cabreado. Quiere a Batman muerto. No podemos decepcionarte. Sí, si ves al murciélago es mío. ¡No entra en calor! Cierra la boca y abre los ojos. Si entra el Joker, nos congelará. ¿Lo entiendes? Hola Batman, soy yo. Mientras tú salvabas a la señorita Bale, yo me he tomado la libertad de aumentar la seguridad en mi fundición. Siento tener que decírmelo, pero me parece que ni siquiera tú vas a poder entrar ahí. ¡Ay! ¡Me estoy emocionando! Casi no puedo ni pensar en que te vayas a morir ahí fuerte. La caldera genera demasiado calor. Tengo que buscar otra forma de entrar. Oráculo, búscame una entrada a la fundición. A ver, supongo que querrás la ruta más peligrosa posible. ¿Por qué cambiar ahora? Pues estás de suerte. La única otra entrada es por los intercambiadores de calor al sur del edificio. Te lo marco en el mapa. ¿Crees que va a venir? ¿Quién, Batman? Claro que sí. Nah, yo creo que Freeze le ha pillado. Ya estará atrapado en un bloque de hielo. ¿En serio? Sí, y Freeze debe de estar bastante cabreado, ¿no? Es decir, el Joker le roba la... ¡Pues, ¿qué? ¿Ves que puedes esconderte de mí? ¡Granada! ¡Granada! Este es el plan. ¡Granada! ¡Granada! Este es el plan. ¡Granada! ¿Entendido? Yo cubro la puerta Tened la calma. Tenemos que estar tranquilos y encontrarle. Si nos agobiamos, estamos muertos. ¿Entendido? Bien. Conmigo, detengo. Por aquí. Ha ido por aquí. Ahí falta. ¿Eres tú? Creo que acabo de oír una cabeza estampándose contra ese suelo tan duro. Cuidado con el chalco de sangre. No me falléis, chicos. Si me falláis, tendré que cuidarnos a vosotros. Es que tengo que hacerlo yo todo por aquí. Solo... Buenas noches, tropas. Aquí el general Jota con una rápida nota sobre lo que está pasando aquí en Arkham City. Como podéis ver, estoy... ¡Mucho mejor! De hecho... ¡Creo que estoy mejor que nunca! ¡Casi puedo oíros decir cómo es posible! ¿Dónde puedo conseguir esa cura milagrosa? ¡Quiero respuestas maldita sea! Pues el caso es que las respuestas no dan una satisfacción eterna. A veces hay que prepararse para las decepciones. ¡Pensadlo bien! Imaginaos vuestra serie favorita. Habéis visto de todo. Lo bueno, lo malo, las increíbles coincidencias... ¡Y de repente ¡Bum! Te cuentan de qué va todo. ¿Estaríais contentos? ¡Tiene sentido! ¿Cómo es que todo acaba en una iglesia? Tenéis que saber una única cosa muy sencilla. ¡He vuelto! ¡He vuelto para quedarme! Y ahora armaos bien, chicos. Tenemos que planear la fuga... ¡Oh, Dios! ¡Eres tú! ¡Lo siento! No pasa nada. Está a salvo. Tienes suerte. Podía haberte matado con este trasto. Créame, doctora. Cuando alguien intenta darme con un tubo, no suelen tener oportunidad de disculparse. ¿Alguna novedad? He hecho lo que me dijiste. Me he escondido y he estado vigilando lo que hacían. Han estado colocando unas cosas en la sala de al lado, pero no sé qué eran. Parece que el Joker intenta sorprenderme con minas. ¿Y lo conseguirán? ¿Parezco preocupado? ¿Preocupado? No. ¿Enfermo? Mucho. Estás fatal. No se preocupe por mí. Vuelva a donde se estaba escondiendo. Yo me encargo de las minas. Mira quién es. ¿Qué quieres, Batman? ¿Vienes a clavar el cuchillo un poco más? ¡Pues adelante! ¡Me da igual! ¡No pienso contarte nada! ¡Ni siquiera pienso hablarte de la cosa esa que Joker le ha quitado a Priest y que ha encerrado en la sala de calderas! No te atrevas a... No te atrevas a... ¿Y estas armas? No te atrevas a... ¿No te atrevas a... ¡No te atrevas a... ¡No te atrevas a... El protocolo 10 comenzará en 10 minutos ¿Dónde está? Los modales no cuestan nada, Batman Un por favor no estaría de más Es decir, si tantas ganas tenías de curarte, solo tenías que pedirme Voy a tener que enseñarte un poco de respeto No hay nada que tú puedas enseñarme, Joker Venga ya, siempre hay algo que aprender Vamos a empezar con... ...juntamentos de una buena paliza Segundos fuera Estamos solos tú y yo, Batman Por favor, para No aguanto más Tú ganas, me has vencido Espera He dicho a mí Decía a mí Y a estos tíos Cuidado Aquí estás, espera. ¿Una última voluntad? ¿Qué tal un chiste? ¿Qué tal un intercambio? Suéltale. Quédate conmigo en su lugar. Aquí los chistes los hago yo. Talía, ¿qué estás haciendo? Represento al gran Ras Alghul. Cabeza del demonio. Maestro de la Liga de los Asesinos. Pues mira tú qué bien. Libera a Batman. Y te daremos el secreto de la inmortalidad. No lo hagas, Talía. Será imparable. ¿Qué? ¿Quieres decir que estás diciendo la verdad? Inmortal. ¿Aceptas el trato? ¡No! ¡No! ¡Cállate! Tú primero, querida. Te ofrecimos esta oportunidad, Batman. Haz caso a tu corazón. ¡No! 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 Gracias por ver el video.